Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La verdad puede ocultarse, pero jamás podrá extinguirse. Por mucho, por mucho que queramos tener una situación oculta, una situación cierta, real, verdadera, escondida, jamás, jamás, jamás esa verdad podrá extinguirse. La verdad, amigas, amigos, tarde o temprano aflora, se conoce y desmiente aquello que estábamos ocultando.